Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro y bailar Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Te amaré con el cuerpo y con la piel y el corazón